¿Qué es un porcentaje? Yo me he impartido baloncesto ¿Vale? Y tengo que un equipo ha tirado en la primera parte, 20 tiros y ha metido 6 canales Mientras que el otro ha tirado 12 tiros y ha metido 8 canales ¿Cómo comparo yo esos dos equipos si han tirado un número distinto de tiros? Pues lo que hago es redondar los 5 Hago una simple regla de 3 donde digo, si hubiera tirado 100 tiros ¿Cuál te hubiera metido? Y este, si hubiera metido 100 tiros ¿Cuál te hubiera metido? Si te fijas, aquí la X sería 6 por 100 partido 20 Y aquí la X es 8 por 100 partido 20 ¿Pero partido 20 es 6 nada más o todo? Da igual Da lo mismo Esto es 30 Y esto es Uy, aquí no es 20 aquí es 12 Este tío ha tirado 12 tiros 66,66 Está claro que este equipo está tirando mucho mejor que este Pero este ha metido 6 canales y el otro Este equipo tiene un 66,26% de acierto y este un 30% Está tirando el doble de bien que el otro Entonces los porcentajes se usan para comparar medidas que en principio no tienen la misma cantidad Redondeándola todo a un 100 puedo compararla Si no Esta operación que he hecho yo aquí la he puesto así para que veas que es la proporción de canasta entre tiro por 100 Por eso se llama porcentaje Proporción entre tiro por 100 Y el símbolo del porcentaje viene de los dos ceros Del 100S Entonces ahora vamos a ver las tres operaciones que se pueden hacer con los porcentajes que son Calcular el porcentaje Pau tira 12 tiros y mete 8 No, 8 no y mete 9 ¿Cuál es su porcentaje de acierto? El porcentaje es La parte entre el total por 100 En este caso el porcentaje de acierto sería 9 entre 12 por 100 Y yo te digo que el 100 lo puedes poner aquí si quieres que también es de igual Y eso es un 75% de acierto Eso es un cálculo que se puede hacer Calcular un porcentaje de la parte entre el total por 100 ¿Quieres otro ejemplo? Calcular la parte sabiendo el tanto por ciento y el total Por ejemplo En un garaje hay 500 cosas Y el 30% son blancos ¿Cuántos coches blancos hay? O entonces la parte se calcula multiplicando el porcentaje por el total y dividiéndolo entre 100 O sea aquí los coches blancos serían 30 por 500 partido 100 Hay 150 cosas blancos ¿Qué pasa? ¿Qué? El de los números me lo hago mal pero el de la diferencia entre dos números no me da me da dos decimales ¿Y lo uso otro no? Pues lo hace otra vez Aquí está la solución ¿Otra vez? Que aquí está la solución Uno es 193 y el otro 30 Lo borro y lo vuelvo a hacer Y lo piensa Mira el que está eso ya y lo piensa ¿Lo veo? ¿Seguro? Veremos a ver Y luego está calcular el total sabiendo la parte y el porcentaje ¿Qué hago? Pues el total es la parte por 100 partido el porcentaje Si tenemos este ejemplo podemos escribir en un garaje hay 150 cosas blancas que representan que representan el 30% del total ¿Cuántos cosas hay en total? Pues sería 150 150 por 100 partido 30 500 cosas era obvio que tenía que dar 500 ¿Esto? Otra manera de ver esto sería la siguiente ¿Cuál es de el porcentaje? Sí Otra forma de verlo sería esta El 30% de no sé qué número es 150 ¿Cuánto vale x? El 30% se puede escribir como 30 partido 100 ¿Y cómo despejo yo la x de aquí? Pues el 100 este pasa multiplicando y el 30 pasa dividiendo y te da lo mismo 500 ¿Cuál te gusta más de las dos? ¿Esta o esta? No Pues nada Lo hace como te te dé la gana Pero bien El que te lía El que te lía Te lía tú porque tú quieres Pues lo único que tienes que hacer es dar la vuelta a la fracción y ponerlo en el otro lado 30 partido 100 y en el otro lado pones 6 partido 30 Súper difícil Y otra manera de ver la segunda es ¿Cómo calcular el 30% de 500? Pues el 30% de 500 es 30 por 500 partido así 150 Y la primera manera que un porcentaje es 12 de 20 es 12 partido 20 por 100 que es 60 que un porcentaje es 20 porcentaje a la segunda que un porcentaje es 12 de 20 Gracias.